Mi nombre es Denise Tineo, soy gerente de compras en Cervecería Vegana. Somos una compañía dedicada a la elaboración de cervezas, productos marqueados y marcas. Utilizamos los servicios de importación de insumos y importación de productos de manera semanal. Anteriormente utilizábamos un personal para trabajar lo que eran las transferencias y los cheques. Luego de eso debíamos esperar a que esos pagos fueran aplicados en el sistema y liberados. Cuando cambiamos al método electrónico se nos hizo más fácil y eficiente. Aparte de más rápido, se nos facilita la parte de poder imprimir las facturas con comprobante fiscal directamente del sistema sin tener que solicitársela al suplidor que toma mucho más tiempo. Recomendamos la tarjeta para pagos en BQ World, pues esta es mucho más fácil y agiliza los procesos de manera segura. La misma puede ser utilizada desde cualquier dispositivo.